Y el director general de nuestra empresa, PCTV, el ingeniero Julio Di Vela Roldán, recibió un reconocimiento. Así es, esto por su labor a favor de la difusión de los valores entre los jóvenes y entre los niños, se lo entregó el colegio Erasmo de Róteda. Cuando la vida de alguien es una obra de arte que sirve como ejemplo para la juventud, el colegio Erasmo de Róteda entrega una presea. Es muy importante educar desde luego a las nuevas generaciones, pero aún no es más el ejemplo. Consideramos, como decía el buen San Agustín, que las palabras mueven, pero el ejemplo es el que arrastra. Por octavo año consecutivo, el colegio que imparte valores humanistas entregó el premio Erasmo de Róteda a la difusión de valores de la juventud al ingeniero Julio Di Vela. El día de hoy, este país lo que requiere es volver al sentido humanista. Este país lo que requiere es el contacto directo entre nosotros, lo que requiere es la sensatez, la prudencia, el trabajo en equipo. Y eso no se puede lograr si no tenemos una visión sensible hacia el ser humano. La otra galardonada fue la filósofa Juliana González Valenzuela, quien destacó el trabajo de las instituciones educativas para construir ciudadanía. La educación es una forma de humanización y de nada más que eso. Nos vamos generando nuestra propia humanidad precisamente a través de la enseñanza, a través de la educación. Por su parte, la directora académica del colegio Erasmo de Rotterdam aseguró que educar para la vida requiere de algunas dosis de compromiso social y amor a los educandos. No basta con extender certificados, boletas de calificaciones, dar clases 200 días por ciclo escolar, va mucho más allá la labor de un educador. El premio Erasmo de Rotterdam a la difusión de valores de la juventud es entregado a personalidades destacadas de la vida cultural, deportiva y artística de México. Con información de Jessica Murillo Barragán, TBCN. ¡Gracias!